...16 para toda la República Dominicana del Mundo, cada noche, desde las 10 hasta las 12 de la madrugada, usted y yo aquí una conversación informal, aquí estamos, 24 años conversando usted y yo aquí sobre temas importantes, aquí estamos, en detrás de la noticia a través de Teleunión, canal 16, me veo muy oscuro, falta luz, ¿hace que hay esta madrugada? Imagínate, bueno, otro escándalo se descubre en el Ayuntamiento de Santiago, otro ruido, ahora son los inspectores de la construcción de la República Municipal que están extorsionando, dice a Dios Martínez que nada más era uno, y lo mandó de una investigación a la Fiscalía para que investigue, porque esa es la moralidad era de Dios Martínez, él no tiene que ver ella, esta es la cosa más chula, con la complicidad de la Fiscalía, lógicamente, y el Ayuntamiento hace un robo de casi 70 millones de pesos, se roban la, la prestación de las verdades, y él le manda una, una carta a la Fiscalía, y vestíganme eso, que se robaron 9 millones, pero no son 9, son 70, y la Fiscalía, oye, la víctima de relo, o sea, a mí me reban, y yo le Fiscalía, magistrada, investiguen ese relo, no, yo tengo que terminar que de ella le relo contra ese tipo, o esa culpa, se robó la prestación de la laboral, y él, ah, no, no, fue un 70, fue la 9, magistrada Fiscal, investiguen eso, y la Fiscal, con toda la complicidad, y toda la impunidad, dice que sí, que va a investigar, van a cuatro meses, y no hay nadie preso, se recobra este fin de semana, un ruido, una extorsión, un cantaje, de los inspectores, de la Dirección de Obras Públicas Municipales, ¿cómo lo sabía? Que el mundo, que están extorsionando, que van a la margen, que están construyendo, si no muera tanto, que estuvo la pared, si no muera tanto, que estuvo el peragoso, que salió el mundo, y ya le cae el dinero, y ahora dice, no, era uno solo, que pago en eso, como si uno fuera estúpido, y le mando una carta, investiguen, 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 a ver si hay otro, pero Martínez cree, que los ciudadanos, de Santiago, somos retrasados mentales, estúpidos, lo primero, es una querella penal, de fraude, de falco, robo, o lo que sea, se ponen a querer, y se acusa, no, él le pide un favor a la fiscal, investigame ese tipo, me voy a perder con el francés, pero así no se puede, pero se roban todo el medio ambiente, oiga bien, se llama el escándalo, bueno, vamos a ir al escándalo, y en un soltado, se perdió, se perdió todo el dinero en dólares, en pesos, y en duro, que le regalamos a los alpeanos, cada que uno haya pasado, mucho que uno ve, por aquí en la línea social, que le regalamos a meter, los zapatos, las ropas, el dinero en efectivo, se lo llevaba al ayuntamiento, y el dinero desapareció, billones de pesos, en dos años, los términos, zapatos, la carretilla, todo eso desapareció, y además tiene, si es el departamento de medio ambiente, suponga Michaele García, que es personal, pero no lo nombró, de nuevo nombró a Michaele García, era el que director de migración, de ayuntamiento, ese departamento no existe, director de migración, y que para controlar la migración, al que año es Santiago, danos paciencia, danos paciencia, se perdió en los zapatos, se perdió en el té, se perdió en los efectivos, se perdió toda la mercancía, que la policía municipal, le quitaron a los alpeanos, todo se perdió, se pierden las pretensiones, y ahora, se pierdan el dinero, recaudado, por la sobra de construcción, de la salud de Santiago, que cobraban las policías municipales, y él dice, quedan uno solo, eso fue algo, quedan uno solo, y le dice al fiscal, por favor, investiga a ese tipo, a veces hay otros, y no pueden hablar de ella, pregúntense, lo que está en el desfalco, de los 70 millones, que él dice, que solo están presos, pregúntense, pero antes, la verdad tiene, ¿dónde está ese dinero? Pero el dinero, de algo que se le pidió, un otro fraude, que nadie sabe, cuánto ha sido el fraude de hoy, o que nunca dice, a cuánto ha sido el fraude, del dinero recaudado, por los inspectores, de la República Municipal, la verdad tiene, cuánto ha sido el fraude de hoy, porque no es una sola persona, eso no se puede hacer, una sola persona, son varias personas, pero ahí nada más se sabe, para hacer un show mediático, de una fiscal, que es un cómplice, a los chiquitos, ahí, ¿por qué no investigan, a la Handland Investment, de Paola Victoria, Jansen Lama, que es contratista, de artículos de electricidad, y no saben caras de electricidad, porque ella es ingeniero industrial, pero además, ella es, aparte de su primora, de género de electricidad, tiene un contrato, con la instalación de semáforo, sin concurso, y eso es legal, ella es su primora, y a la vez, es contratista, y a la vez, ha advertido, la nombre de representante, del Ayuntamiento de Santiago, en el Consejo de Administración, de la Tierra del Norte, y eso es legal, porque un contratista, y un supridor privado, no puede representar, una empresa del Estado, sino el empleado, y por qué no meten a la justicia, esa muchacha, que tiene tres funciones, ilegales, sin concurso, y sin decir, sin nada, o al caso, de la empresa, Servicio Integral, de Eletro Mecánico, que tiene la luz de la ciudad, que la pusieron, y la mesa no sirvieron, y la están quitando, y denuando, y el Ayuntamiento, tiene millones de pesos, y por qué no se muestran a las seis, y esa empresa, tiene 500 millones de pesos, es un contrato, incluso un contrato, que está sometido a la justicia, el Tribunal Superior Administrativo, por ilegalidad, y esa empresa, la tiene una doctora, de la que viene, que es una neuróloga, y un ingeniero, de la informática, que no sabe, un carajo nada, de electricidad, y por qué, yo aquí no me lo dice, y no se mete a la justicia eso, para yo poner esos dos, o de una señora, que es de una ferretería, de la lista, del barrio, que se quería hablar, que es su prioridad, personal, y de la ferretería también, y por qué me tiene, dos millones de pesos, de la justicia eso, todo el mundo lo sabe, y le paga 500 millones de pesos mensual, a Paola, y a la llanena, en Altagracia, no me metinó, presento al secretario Brian, y yo ya ayudé, ya personal, eso está en la página, yo del ayuntamiento, ahora la abresura, sí, y aún hace eso, la abresura, él le pide, un favorito, de la fiscalía, investida en ese caso, y no tiene, eso mismo, me ponía que ella, el ayuntamiento, está podrido, la corrupción, está, fuera de control, fuera de control, no voy a decirle nombres, para que no se diga, qué persona, para un ingeniero, que es funcionario, del ayuntamiento, de una secretaría, que es amante de otra ingeniera, y tiene un contrato, que le da 500 mil pesos mensual, no voy a decirle nombres, para que no se vea personal, porque él es casado, y con su amante, que es ingeniero industrial, le da 500 mil pesos al mes, sin concurso, y todo el mundo lo sabe, en alguien también, que es la xenografía, y ahora el tío no sabe nada, no sabe nada, en la calle 171, y tiene la misma dirección, con el mismo cheque, en la calle 171, de la San Diego Pucurulo, y tiene la misma dirección, con dos cheques iguales, en la calle Mangría, dependiendo que está, en la calle Mangría, o en la San Diego Pucurulo, y otra empresa, que es el Amazonofi, que dice que está a la casa de arte, la base de la esquina, y la esquina, de la esquina, y cuando yo fui, y que hay un centro ideológico, no existe, y esa gran 450 mil pesos, no, a ver Martínez, no sabe nada, no ahorita de nada, nada, si no, pregunto, ¿cuántas cien del fraude, que hicieron los, los inspectores, de, o repúblicas municipales, que se descubren, este fin de semana, y eso, no está a uno, pidiéndole un favor, a la fiscalía, por Dios, pidiéndole un centro de teoría, hello, una cosa, terrible, terrible, la corrupción, está fuera de control, ayuntamiento judicial, hello, si, hello, yo quiero, Que tú cambies de reto, porque el programa se oye muy mal, y yo sé que es un falso de él mismo. Yo quisiera también que tú déjame hablar tanto de haber, por favor. No, yo creo que cambies de programa, cambies de programa. Entonces, lo de la tele ya estoy harto de decir su adueño de esto y a todo el mundo. Todo el día se oye peor. Entonces, señores, la corrupción tenemos que enfrentarla todos los dominicanos. Porque el dinero que se roban los políticos es el dinero de los hospitales, es el dinero de las escuelas, es el dinero de las calles. Tenemos que enfrentar la corrupción. Gente que vive muy bien, ricas, en Santiago, robándose el dinero del ayuntamiento. Y eso sencillamente, aunque usted lo quiera, yo no me voy a callar. Desgraciadamente para usted, no me voy a callar, porque yo no me sé cómo hice la corrupción de este país. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Feliz! 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 ¡Feliz!